¡Suscríbete! ¡Dos, dos, 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 tres! Con esto nos vamos, dice... Si llega tarde y no le abres Si me hace drama y es que intenta darte aire Si pone un gesto, me lo molesto Diré esta frase para que por fin se calme ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Si llega tarde y no le abres Si me hace drama y es que intenta darte aire Si pone un gesto, me lo molesto Diré esta frase para que por fin se calme ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¡No, no! Caracolillo, 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 coca de la ciudad ¡Caraacolillo, caracolillo, caracolillo, coca de la ciudad! Y ya nos vamos, gracias Los esperamos mañana, mañana va a estar Ángeles Ochoa Hasta lunes, señor Ah, ¿qué? Ah, no, ayer estuvo Ángeles Ochoa Sí, ayer, sí Qué bien ando Ayer estuvo Ángeles Ochoa, cantó, no sabe usted Sí, señor, que estuvo con el mariachi Gamamil Gamamil Sí Bueno, el lunes ¿El lunes quién viene? ¿El lunes qué cosa? Una sorpresa Una sorpresa que está cantando sensacional